En las redes sociales dijeron que esta vergonzosa actitud del señor Castañeda de dejar plantados a los medios de comunicación era por un momento de salud delicado, que estaban poco enfermos, por eso no los atendió. Sin embargo, Solidaridad Nacional, a través de un comunicado, ha dicho, a través de una cuenta electrónica, que no le pertenece estos comentarios a la agrupación y menos a la dirigente Patricia Juárez, que se suponía estaba dando esta explicación. Con relación a la convocatoria que se realizó a la prensa en torno a una actividad del candidato Castañeda, se produjo una confusión, han dicho. La descoordinación en el área de comunicaciones la produjo, cuando no, buscando excusas. La televisión basura afecta la salud mental y física de los niños. Esto quedó demostrado con dos accidentes ocurridos a menores que, por tratar de imitar los juegos, terminaron poniendo en riesgo su vida. Vea el siguiente informe y súmese usted también a nuestra campaña por el apagón mediático que arranca este 29 de agosto. La televisión basura no solo es nociva para la salud mental de los niños y adolescentes, sino que también representa un peligro para su salud física. Luego que en Huánuco una niña sufriera un accidente cuando jugaba con su hermana menor, el popular juego de la tuerca, y otro menor se atragantara con un perno mariposa, el Ministerio de Salud advirtió que este juego no debe ser vendido, pues representa un peligro latente, además de no contar con registro sanitario. Cristólogo Cáceres, presidente de ASPEC, mencionó que este tipo de juegos no son los únicos que atentan contra el bienestar de los niños, pues existe una amplia gama de productos que resultan tóxicos y nocivos, entre ellos las máscaras, carritos hechos con piezas punzocortantes, entre otros. Al respecto, la Gerencia de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Lima informó que fueron decomisadas más de 2.000 piezas del juego mariposa. Pese a todo esto, estos juegos peligrosos se siguen vendiendo y comprando, porque los niños lo ven en televisión. Por el buen estado de la salud mental y física, súmese al apagón mediático y a partir de este 29 de agosto, no vea estos programas que enferman el alma.